Bailar, comer, aburrirse, dibujar, tocar, besar, ceder, pintar, soñar, morder. Descubre junto a Antonella Esteves las lecturas y canciones preferidas de líderes entusiastas de la cultura. Los sabores que inspiran su día a día y los rincones que marcan sus historias. UChile TV y Radio Universidad de Chile presentan Cuestión de Gustos. Nuestro invitado a esta edición de Cuestión de Gustos es un destacado periodista que ha sido parte de algunos de los más interesantes proyectos televisivos y radiales de las últimas décadas. Un hombre ingenioso, lleno de humor y, como podrán ver hoy día, además de muy amplios gustos musicales, cinematográficos y lectores. El invitado de hoy es Marcelo Comparini. Y ya es hora de dar la bienvenida a nuestro invitado. Tenemos la gran alegría de, en esta ocasión, compartir el Cuestión de Gustos con el periodista Marcelo Comparini. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por invitarme. La última vez que nos encontramos... ¡Qué gusto venir! La última vez que nos encontramos fue presentando un libro de radio, ¿te acuerdas? Ah, ¿qué razón? 50 años de radio. Exactamente. Hay tres generaciones de periodistas de la Universidad de Chile. Sí, yo muy emocionado que alguien haya notado que había estado en radio tampoco. Pero estaba feliz. Bueno, pero ahí si entramos por ahí cuando hablamos de Cuestión de Gustos, ¿qué medio es el que más te prende, que más te entusiasma? Oh, qué difícil. O sea, te digo una cuestión, son como mundos tan distintos que yo no los he hecho ni a pelear. Ya. Yo he hecho televisión y radio, hice muy poquito prensa al principio de salir a la universidad, así que como que no vale. Pero entre televisión y radio no podría, a esta altura no podría decidir qué cosa. Es tal como ustedes me pidieron que pensara en libros, que pensara en música. Es súper difícil, después de tanto tiempo que uno ha pasado por tantas cosas, tantas emociones que están ligadas como un momento de la vida, decidirse por una u otra cosa. Yo creo que si tuviese que definitivamente elegir una cosa, la televisión tiene más elementos, ¿no? Tiene audio, tiene imagen, tiene sonido, tiene muchas más posibilidades que la radio que está limitada solo en el audio. Así que probablemente iría por ese lado. Mira, aunque nunca has dejado de ser radio, a mí me impacta que siempre has estado constantemente, como televisión aparece y desaparece de proyectos, están ahí, han tenido muchos proyectos muy distintos, pero... Ha sido más constante. Yo creo que la radio es más fiel, es verdad. Pero es un misterio eso. Yo, una persona que casi no se le entiende cuando habla, y que esté en radio, para mí es maravilloso. Pero en general yo me la he arreglado para estar en casi los dos medios prácticamente siempre. Por una, por anga o por manga. Sí, bueno, y parte del sentido de este programa es descubrir qué hay detrás de los gustos de esas personas que llevamos siguiendo, que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia también en distintos momentos. Que es tu caso para mí, por ejemplo. Yo me acuerdo de Estras Jóvenes para Adelante. No, hay partidas, así que no, en realidad hay una etapa previa que nadie la recuerda, pero sí, Estras Jóvenes... Para mí, por lo menos. Sí, sí, sí. Como un joven televidente. Sí. Haber sido muy importante. Y desde ahí, por supuesto, todo lo que fue Plaza Italia, y desde ahí, no sé, City Tour. Yo creo que les hice una de las primeras entrevistas de City Tour a ti. ¿Con Federico? Con Federico. Fueron a la Radio Universidad de Chile, cuando recién, primera temporada de City Tour, porque yo me acuerdo haberlos visto, y decir, ¿qué es esto? O sea, es que, porque es un programa muy raro. Hoy día tiene un montón de temporadas y estamos acostumbrados. Sí, y hay mucho, ya a esta altura, gente que hace como imitaciones. Versiones de City Tour, claro. Sí, sí. Es un... Como las grandes cosas, City Tour es un chiripazo. Como los grandes inventos. Yo probablemente mi enseñanza más importante la tuve, o mi formación, en realidad, más importante la tuve en el Canal 11, en la Universidad de Chile, donde teníamos libertad para hacer lo que quisiéramos. Y eso me acostumbró a que las casualidades y el azar, de ahí nace todo. Junto con ser creativo y que esa cosa te permita como inventar. Pero nosotros decíamos, ya, hay que hacerle algún aviso para una mayonesa. Inventemos un títere. Claro. Ya, y hagamos un títere. ¿Y cómo le ponemos? Y que el títere... Todo eso era inventado en el momento. Y iba quedando después, definitivamente... De hecho, la voz en off de Electra Jóvenes fue una casualidad, porque se trancó una cinta, y el director no supo qué hacer, y habló para abajo, espérenme que estoy arreglando esto. Y dije, esto está divertido, que el director le hable a la animadora. Él nunca lo había visto. Así que hagámoslo en forma permanente. Y al final todos los canales, todos los programas tenían una voz en off. Entonces, yo me acostumbré a eso. Y por eso siempre me ha gustado, en televisión o en radio, ojalá hacer programa en vivo, y ojalá que pasen las cosas más raras, y que tengamos que salir a enfrentarlas. Ahora, dice la gente que sabe que para improvisar hay que estar muy preparado. Y por lo menos lo que yo les digo a mis alumnos, y por lo menos ha sido mi aprendizaje entrevistando gente creativa, es que ese estar preparado tiene que ver con la cantidad de historia, la cantidad de recursos que uno tiene en la cabeza. Entonces, aquí voy a hacer el link. Mira, la elegancia... Sí, sí, va a volver, va a volver. Hacia lo que a ti te entusiasma como lector, como melómano, ¿cierto? Como cinéfilo. ¿Y de dónde sientes tú que tú alimentas tu creatividad para poder reaccionar cuando algo interesante pasa? Sí, yo creo que mi entrenamiento viene de antes de que empezara a leer o a ver películas y todo. Cada uno tiene su propia historia como familiar y de niño. Y yo soy muy seguido con mi hermano mayor. Mi hermano mayor era muy distinto en su forma de ser. Era mucho más italiano, más explosivo, más enojón, así, instantáneo, más malportado. Entonces, yo decidí... Esto es un análisis que hice yo con psicólogos y hice yo posterior. Al parecer, decidí hacer el contrario. El niño perfecto. Mi mamá decía que como de guagua me dejaba y yo no lloraba. Mientras el otro chillaba y chillaba. Yo la única forma que tengo de llamar la atención es así. Y con el paso del tiempo, yo parece que entendí que un buen modo de conquistar al planeta era ser simpático, ser divertido. Entonces, desde muy chico fui el mismo payaso. Y eso te hace ejercitar la cabeza para estar todo el rato pendiente. City Tour es un buen ejemplo. Yo me sale muy espontáneo que si estoy viendo un cartel se me ocurre una cuestión. Si Federico es una cosa, se me ocurre otra cosa. Eso es muy veloz y muy rápido. Y con el correr del tiempo, mi influencia más importante ahí son, por ejemplo, Le Luthier. Le Luthier, yo aluciné la primera vez que escuché un disco, mucho antes de poder verlos. Le Luthier vino cuando yo ya estaba viejo, antes de solo conseguir un disco con alguien que había argentino, que se yo. Claro, no había YouTube. Nada, entonces ese juego de palabras, de cambiar una pequeña letra que hace que todo cambie, que sea divertido, eso ya casi se me hizo muy automático. Más viejo, Mel Brooks, que también jugaba con el absurdo, la gente de 86, qué sé yo, sus películas. ¿Los Monty Python? Y los Monty Python, lamentablemente mucho más viejos, pero era como si hubiera, le dije yo, esta cuestión, nací con esto. Se cayó, a pesar de que no los vi jamás mientras estaban al aire. Pero ahora yo veo, está en Netflix, o sea que veo todos los Flying Circus, cada vez que puedo, me pongo a verlos, todas las películas. Entonces, esa influencia del absurdo, de lo inesperado, para mí fue muy importante. Y yo creo que además tuve suerte, porque yo estuve 15 años haciendo radio con Felipe Izquierdo, que es otro que sin, yo creo que él nunca ha visto a ninguna, porque le carga no ser creativo. Entonces, yo no voy a ver, yo le decía, bueno, escucha al Luthier. No, 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 porque él va a quedar como, le copié, no quiere copiarle a nadie, pero él lo trae de fábrica. Y se ocultó mucho con Rillón, con Andrés Rillón, que era más o menos también lo traía de fábrica. Entonces, Felipe también yo creo que fue una influencia súper importante para mí de verlo al aire, como a partir, porque ahí funcionábamos así, ese es un programa de radio donde yo le tiraba como si fuera un montuito, le tiraba una carne y se la comía, porque leía el diario, la segunda. Oye, ¿viste qué pasó? No sé qué. Y le encontraba una vuelta que eso me encuentro genial cuando todo el mundo ve una foto y dice, oye, que está estupenda, no sé quién. Y Felipe decía, pero el gallo de atrás que apenas se ve le está haciendo algo. Y eso nadie se había dado cuenta. Esa vuelta de tuerca para mí me parece que es genial. Ahora, quizás también tiene que ver y estoy pensando en eso que, al que tuvimos acceso a la televisión de los 90, uno podría decir como el retorno a un cierto humor y no es casual, creo yo, que el humor que muy bien no funciona en los chilenos es el absurdo. Estaba pensando fresco y natural después del potre o todo lo que fue el humor cierto de medio mundo. Y antes de eso de la manivela, que también es un icono para mis papás, no para mí. Yo me acuerdo de haber escuchado cómo se reían, pero después yo más viejo aprendí a apreciar a Rillón, a Jung, a Nisín, a Charim, a todo ese mundo. Ictus. Ictus, en general, que jugaban mucho con el absurdo y ese humor. Sí, puede ser de que al chileno le guste. Yo creo que los... Yo lo conozco muchas otras sociedades. En realidad, cuando uno dice que los chilenos son así, ya saben, en realidad se la juegan porque no saben cómo son los otros gallos. Pero a mí, por lo menos, lo que me causa mucha gracia es que el humor es un quiebre, es una cosa que va lineal y que todos esperan que vaya para aquí y de repente sale por otro lado y eso te causa risa. Mientras más sorpresivo es más chistoso. Y en ese sentido, el absurdo es como el epítome de lo que sale de la línea. Pero, o sea, a lo mejor soy yo y aquí te lo lanzo como teoría. Es como, a mí me funciona muy bien el humor inglés, esta cosa seca, dura, tipo Ricky Gervés. Muy negra. ¿Cierto? Claro, o lo que hace Taika Waititi que viene desde otro lado y que mezcla esta cosa absurda con la ternura y que me funciona más que no se sale el Dining Life que me hace reír pero no me hace pensar. Sí, es verdad. Entonces, probablemente hay una cosa como de tensiones que aparecen ahí que tienen que ver también, no que seamos los ingleses de Latinoamérica porque, excepto por nuestro entusiasmo por el té, pero sí con esta cosa de que es como somos parcos, no somos tropicales, no somos tan exuberantes, sino que tenemos esta cosa como en modo menor, diría. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo igual disfruto mucho del síndrome americano, Friends me hace divertido, pero, por ejemplo, Chespirito es un gallo que está muy inspirado en Melbrook, en la repetición, en repetir el mismo chiste y que a uno le parece chistoso porque sabe que lo va a decir. O sea, Kiko iba a llorar en un momento y uno estaba esperando que llora y le da risa porque sabía que venía. hay, pero las versiones, no, no es las versiones, sino cuando en Chile se dio traducido a alguna serie americana le fue pésimo. Sí. Recién cuando, casado con hijo, le metieron un poco de nuestra propia picardía, la lucrosato, etcétera, lograron que enganchara con la gente. Sí, que yo guié una tesis de alumnos de cine sobre versiones de series gringas o inglesas, la versión de Office, casado con hijos y que funcionaba y que no funcionaba. La versión chilena de Office que el canal 13 la sepultó a las 4 de la mañana era divertida. Incluso Ricky Gervais cuando la entrevistaron en el actor studio dijo, está en Israel, está en Chile y yo decía, qué orgullo y no, nadie lo dio. No, Paso, Piola. Ahora, tú tienes hijos grandes, diríamos, ya estás a altura y quería preguntarte porque leí una entrevista tuya donde decías que igual era un dolor comprar entradas carísimas para artistas mediocres en el caso de tus hijas, para que pudieran ver y cómo te relacionas con la producción cultural actual. ¿Qué te parece? ¿Hay cosas que te interesen? ¿Qué te parece? Sí, no sé si ocupé la palabra mediocre. A mí me pasa con la música, especialmente la urbana, moderna. para el giste regulares o algo así. Yo le estoy poniendo... yo soy más extrema, así. Claro, porque uno, en realidad, yo creo que los gustos, a por eso estamos hablando de gustos, son así. Yo alguna vez bailé, baila, salta, 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 pequeña la angosta. O sea, uno también tuvo gustos muy simplones y probablemente para la gente que ahora le gusta el reggaetón es medio ofensivo decirte que esa música es simple, pero es simple. Ahora, hay un mundo allá adentro igual. Eso siempre me lo recuerda. Hay detalles, hay detalles. Pero bueno, no hay que ser tan radical con los gustos de otra gente. No sé cómo me relaciono. Pero hay algo que te hayan mostrado tus hijos que te parece así con oye, mira, eso está... No, mucho. Yo sé que yo me mantengo muy, me trato a mantener en términos musicales y también de cine y de literatura pendiente de qué es lo que está pasando. O sea, hace poquito hice el ejercicio de la revista Rolling Stone sacó los mejores 100 discos de este 2023. Entonces, habían varios que yo, por ejemplo, ya los había bajado a mi computador. Yo no funciono con Spotify, funciono con mi música. Así que los compro, los consigo, qué sé yo. Estaba de Nacho, no estaban los Rolling Stones nuevos, qué sé yo. Habían varias cosas que yo las tenía, pero dije, voy a buscar los que no sean derechamente nada que ver conmigo. Yo el rap, estoy en eso con Keith Richards que dijo, es para los Deftones, para los que no tienen posibilidad de identificar un tono. A eso le gusta el rap. Entonces, dejé de lado los que sabía que no iba a gustar y nombres desconocidos para mí, los escuché. La mayoría no me gustaron demasiado, pero habían varios que los saqué y esos quedan ya, los dejo pendientes para estar atentos cuando saquen un disco nuevo, las mejores canciones, qué sé yo. Así que me mantengo lo más atento posible a las nuevas cosas y siempre están apareciendo. Mi hijo, que soy yo, a mí la Taylor Swift, no me parece tan fantástica como a ella. La encuentro muy buena compositora, muy buena cantante y quien logra desarrollar canciones con una melodía súper agradable. Así que las mejores canciones me parecen súper interesantes. Hay papá y niñitas muy jóvenes, con mucho talento, la Billie Eilish, qué sé yo. O sea, me han presentado la Dua Lipa, etcétera. Me encanta y estoy pendiente, pero hay otra cosa que, claro, me... Y además está medio confundido de que esto es como que inventaron la pólvora y no es tanto así. Toda nueva generación. Ahora, trajiste igual unas joyas y las demás las trajo en vinilo. Comparini, gáchate lo que es esto. Hablemos de esto porque yo pensaría que esto que trajiste, además, que tuviste que sacar al tuntún ahí de tu colección son cosas que tienen que ver con la pertenencia, Y probablemente eso le pasa a cada generación. Aquí hay mucho más objeto que... Esto soy yo también. Sí, sí. Y traje discos porque tienen parte, tienen que ver con mi historia. Y es interesante este. Este es el primer disco que me compré. Queen at Night at the Opera. Es un disco de... Tú sabes que siempre tenía como el número del año. Se me quedaba más grabado casi que la carátula. Entonces decía, ¿Queen es el 75? Porque veía como una... Son fotográficas. Esto de llegado a Chile y esto es lo interesante, el 76, 77. O sea, yo tenía más o menos 14 años. Y lo interesante es que en esa época los vinilos, que era el formato que uno escuchaba, mucho más que cassette, que se popularizó después todavía, se prensaban en Chile. Los sellos tenían... Aquí en Chile decían, ya, vamos a hacer esto. Y este disco venía con la misma... Esto ya era un choro que trajera la letra así abierta y todo. Y yo escucho y estos últimos dos canciones, Sweet Lady y 39, no estaban en el disco. Terminaban en el disco anterior. O sea, habían dos canciones que no las habían prensado. Y pasó mucho tiempo hasta que yo me pude comprar el americano en Estados Unidos para escuchar esas dos canciones. pero venía el libro original. La carácter era exacta pero al momento de pensar lo que me habían dicho son muchas. No caben. No me caben. Algún problema tuvieron o les llegó mal. ¿Quién sabe cuál es la razón por la que la prensada en Chile que a esta altura yo creo que después se hubiera guardado ese disco tal vez vale mucho. Pero por supuesto. a nivel mundial un disco de Queen con dos canciones menos. Bueno, entonces tiene esa historia. Es el primer disco me compré dos en una tienda que quedaba ya en un edificio ahí en la esquina de toda la comprovidencia. Me compré este anáidot de ópera y Paul Simon que se llama del mismo 75 50 Ways to Live Your Love. Extraordinario disco. Los dos. Discos maravillosos. Extraordinarios. Sin pérdida. Como todas las canciones buenas. Cada una de ellas. Entonces yo me compré muchos discos a partir de ese momento durante eso de haber tenido 14, 15 hasta que empezó hasta que salió yo nunca pasaba el cassette. El cassette era una cosa de emergencia para escuchar en el auto. Grababa mucho un cassette para tener como las mejores canciones que se entera para el auto. Porque discos en los autos no había. Claro. Entonces tenerlo en cassette. Pero mi formato fue el disco hasta que aparecieron los compas que eso debe ser en el 85, 86. Y ahí me compré el primero que es a por eso que ahora acá sacan un disco maravilloso. lo venía escuchando a Peter Gabriel, el Soul, el Die Straight Brothers in Arms. Esos fueron los primeros compact que me compré. Y de ahí con gran esfuerzo económico tuve que hacer el paso de todo lo que tenía en disco a compact. ¿Pero los discos los guardaste? No todos. Los vendía para comprarme compact. Entonces perdí muchos buenos discos en esa pasada porque claro. ¿Y ahora estás arrepentido? Las lucas, mucho. De esa decisión. No, mucho. Oye, tú trajiste un disco que yo desconozco y me encanta cuando esto sucede porque realmente confesémosle a las personas que nos están viendo o escuchando que yo hago este programa para esto. Para que me muestren cosas que yo no conozco y así aprendo. Ah, porque has traído cosas más raras todavía. Pero no, pero yo quiero saber lo que te gusta a ti, no solo más raro. Y además, la selección de esto es una joya. ¿Qué es esto? Este disco lo traje porque para mí fue el descubrir un mundo. Ya. Este es un disco de una soundtrack de una película que se llama Times Square que tenía como protagonista a Tim Curry que es un actor que apareció en muchas películas posteriores y antes de esta y dos señoritas que desaparecieron. Ya. De como una, yo no la vi nunca en la película, de unas señoritas que circulaban por Times Square en Washington y como que hacen una revolución por algún motivo. Pero lo interesante es que su selección de música es como la música alternativa de Estados Unidos a fines de los 70. Entonces, yo conocí aquí a XTC que es uno de mis grupos favoritos. No sé si lo conoces. ¿No? Oh. XTC es un... Es una banda que nace en Inglaterra porque son ingleses ellos. Dentro de como lo que fue la segunda mitad de los 70 el punk mezclado con las influencias del reggae, el discotelo, Joe Jackson. Bueno, está Joe Jackson aquí también y que fue evolucionando una cosa muy elegante de ahí para adelante. Se ganó un disco hasta los 90 y tantos y ahí se separaron. Les recomiendo. Ya, los voy a buscar. Tienen una canción que se llama Dear God que fue muy importante. Es como un llamado a Dios a decirle no puedo creer en ti por esto, por esto, por esto, por esto. Es una canción maravillosa. Estoy pensando si alguna vez como que saltaron a los rankings parece para este lado del mundo jamás. ¿Estoy hablando demasiado? No, no, Ya. Pero por ejemplo, estoy chequeando aquí que la jefa de familia que todavía está en el mundo. Conocí a los pretenders acá. Ah, mira. Y la razón por la que me lo compré fue porque una vez fui a una fiesta y había una canción que ya era famosa, Los Ramones con I Wanna Be Serated. Sí. Se tocaba. Esto es lo increíble y yo le digo a mi hija nosotros bailábamos punk. Es muy distinto a lo que bailan ustedes. Entonces, I Wanna Be Serated era una canción muy famosa y estaba en este... Yo oía el gallo que estaba poniendo la música y le dije ¿Esta canción en qué disco está? Y me dijo yo la tengo en este. No tengo el disco Los Ramones, tengo esta. Saludos a ese DJ. Sí. Yo me hice fanático de Los Ramones a partir de este disco The Cure. Primera vez que lo escuché aquí. La Paris Smith. O sea, no, de verdad era Lou Reed. Oye, qué diablos esa banda sonora. No, es increíble. La vamos a llegar a buscar. Nunca salió en Compaq. Yo por mucho tiempo buscaba en Amazon para comprarlo e importarlo. No está, no está. Hasta el día de hoy nunca ningún sello lo sacó en Compaq. Entonces, solo existe... ¿En vinilo? En vinilo y esto lo pillé en un viaje de suerte. Yo creo que no está en ningún lado. No sé por qué. Y este es Robert Stipwood que el productor de la película y del disco que haría Fiebre de Sábado por la noche un año después, dos años después. O sea, Jesús Superestrella también era el productor. Ahora, es lindo lo de las bandas sonoras porque uno puede descubrir tantas cosas ahí. Sí, porque vienen como de colado. Viene una canción famosa. Yo me he comprado muchas bandas sonoras, sí. Sí, yo hice por harto tiempo en la radio un programa de bandas sonoras que se llamaba La Música que Vemos y ahí descubría, por supuesto, están las incidentales y ahí uno se rayaba con eso. sí. Pero luego, no sé, como la banda sonora de alta fidelidad, por ejemplo, o de Singles. Sí, bueno, Singles es el mundo, el grancho, un poquito antes que explotara. Sí. Y además, gran, gran película. Y además, buena película. Bueno, pero además ahí hay una conversación que es súper bonita entre el director, ¿cierto? En ese caso, Cameron Crowe y su propia, en Almost Famous también, esa banda sonora es una maravilla, su propia amor por la música. Yo sé, en Cameron Crowe interesante, a pesar de que estaba hablando de los gustos, porque Cameron Crowe, bueno, Almost Famous es esa historia. Él era periodista de la Rolling Stone, en realidad era un joven que fue a la Rolling Stone a decir, yo quiero, me encanta la música, quiero trabajar acá. Y lo mandan con una banda y también haciendo eso. Yo era compañero curso con Fuguet, con Alberto Fuguet. Y me sumo muy amigo porque tú te habrías hecho muy amiga también, no sé si eres amiga. ¿De Fuguet? Sí. Lo he entrevistado varias veces, tenemos buena. Exactamente, porque tenemos más o menos las mismas tonteras que hablar. Entonces yo me sumo muy amigo y él venía de Estados Unidos, había estado hasta los 12 años en Estados Unidos, 14 años, entonces tenía Rolling Stones, antiguas. Entonces, como que achó que yo me encantaba esto y ponía música en fiesta y qué sé yo, me pasó a los Rolling Stones y dije, esto es lo mejor, ¿cómo vamos a hacer para que nos lleguen? Y le mandamos una carta a la Rolling Stone pensando en Cameron Crowe, pero le pusimos, somos dos estudiantes de periodismo, aquí bajo la dictadura, le pusimos alto color, llegan las bombas a dos centímetros todos los días, estábamos en la... Y nos gustaría que nos mandaran números antiguos de la Rolling Stone. Y me llegó una carta preciosa que lamentablemente la perdí, que decía, no se enorgullece que desde un país tan lejos y ustedes periodistas estén encantados con nuestro trabajo, así que les damos una suscripción gratis por un año. Y de ahí para adelante nunca me dejé, hasta hace poquito corté la suscripción porque ya no conozco a ningún artista que... Pero estuve de ahí para adelante suscrito a la Rolling Stone toda la vida. Mira, que fue un poco lo que nos pasó posteriormente con la Rock Deluxe que además venían con el disco. ¡Qué maravilla! Bueno, como ven, tenemos mucho que seguir conversando con Marcelo Comparini. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Cuestión de Gustos. Continuamos haciendo esta Cuestión de Gustos y estoy muy entretenida conversando con Marcelo Comparini. Y ahora tenemos frente a nosotros unas hermosas bruchetas que tienen tomate, queso, albahaca. Un homenaje a Italia. Un homenaje a Italia. Perfecto. Estamos perfectos. ¿Qué te gusta comer, Marcelo? Soy cada vez menos mañoso, pero de chico era bastante mañoso, mi mamá sufría, así que teníamos casi como un plato el lunes, uno el martes, uno el miércoles, siempre el mismo. Para no caer en errores, pero mi señora que es buena para más variedad de cosas o se crió con más variedad, ha ido introduciendo un montón de cosas. Cualquier verdura cocida no me gustaba y ahora estoy empezando a... No, no. Ya llevo un tiempo comiendo eso, pero si voy a elegir qué comer la comida italiana, voy a la segura, me encanta, las pastas, las pastas rellenas y las que no y la salsa y qué sé yo. Sí, es como un buen lugar. Y la pizza. O sea... Pero a ver, ¿piño en la pizza o no? No. Viste, ahí se mide un buen... No. A pesar de que me la comería igual, pero no, la pizza tiene que ser la traición misma. Yo voy cada vez que puedo aquí al Rivoli, a la segura. ¿Que a la pizza? Sí. No, 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 a la pasta. A la pasta. Yo tuve el horror de la peor pizza que me he comido en la vida, me la comí en Roma, a una cuadra de la fuente. ¿Y era mala por qué? Porque era pizza con papas fritas. Ah, una especie de... No, y además no era que las papas estuvieran cortadas así como... Encima. Eran papas fritas, papas fritas, cuadraditas, papas fritas, encima la pizza. No, no estaba bien eso. Ya, en el fondo querían darle el gusto a los gringos. A los gringos y yo me equivoqué. Bueno, ese es el problema de muchas ciudades de Italia donde ya el turismo general, no solo los gringos ha transformado la ciudad de Roma. La parte histórica está complicada. Yo la última vez que fui fue con City Tour y las calles no se podían caminar de la cantidad de gente. Sí, lo bueno es que en el tren un señor nos recomendó porque le preguntábamos a un local y uno empieza a aprender un lugar para pasta y era como cerca del mercado y era un lugar donde no había ni un turista. Eso, eso hay que buscar. Y era más así como tallarines con queso. Fin. Es que sí. No, una cosa. Sí, en todas las ciudades turísticas hay que perderse. Hay que salir de una cuestión y empezar a dar vuelta y encontrar cosas maravillosas al tiro. Ahora, una manera de perderse son los libros y de viajar y tenemos aquí una buena selección de libros que trajo Copari. Sí, son nombres que a mí me marcaron. García Márquez, por supuesto, que fue en el colegio y yo me leí dos veces ¿cómo se llama? ¿Cien Año Soledad? Cien Año Soledad y fue un flechazo de algo distinto. El realismo mágico lo encontré fantástico. No sé necesariamente ir teniendo todo claro ese árbol geológico gigante que era imposible que uno lo tuviera en la cabeza pero dejarse llevar por esta cosa media mágica lo encontré genial. Así que García Márquez de ahí le empecé a leer todas las cosas. Tolkien también fue más o menos también la media. partí al tiro no por el Hobbit sino que partí al tiro por el Señor de los Anillos. Por la comunidad. Sí. Y después volví al Hobbit después volví al Silmarillion hice como la vuelta ¿Ya has leído a Tolkien de vuelta ahora? No. No. Entonces leílo entero de nuevo. ¿Sabes lo que hice una vez? Leí cuando salieron las películas para como imbuirme lo leí en inglés para ¿Y? Es muy interesante porque además bueno uno podría pensar que el Tolkien filólogo además que construyó cierto estos idiomas Sí. Entonces No y las descripciones de lugares de Tolkien son realmente maravillosas. Este está bien carreteo yo lo he leído varias veces y me tocó leerlo más de grande porque lo hicimos para un programa que yo hago ¿Y te entretuviste? Heavy. Heavy. Y además siento que pasan que es interesante encontrarse con los amores de juventud. ¿Viste que hay alguien que dice que uno nunca tiene que volver a los lugares en que ha sido feliz? Yo me niego a mí me gustan Pero hay que tener cuidado yo creo que lo que pasa es que Tolkien es demasiado bueno entonces no envejece pero a mí me pasó por ejemplo voy a bajar el estilo ¿Ya? Papelucho para mí era maravilloso ¿No se leí todos los papeluchos? Yo leí todos los papeluchos de chico y los leía una y otra vez el que más me gustaba y qué sé yo y alguna vez de viejo dije compré toda la colección para que lo leiera mi hijo y lo empecé a leer y como las cuatro páginas dije no voy a quedar con la sensación que tengo porque en realidad es demasiado para niños no tiene una vuelta en la adultez que me vaya a hacer reír y qué sé cómo me hace reír ¿Sabes? Y algunas películas otra vez yo les puse a mi hijo también estoy hablando de cosas muy simples pero que en algún momento me hicieron reír mucho ¿Te acuerdas una de las primeras películas de Tom Hanks que se llama Despedida Soltero? Por supuesto y le dije esta película de verdad yo me maté de la risa con mi amigo qué sé yo y así o sea de verdad la encontraron no solo fome sino tonta idioma y además a esta altura xenófoba misógena todo lo que está mal estaba en esa película entonces dije hay cosas que hay que mejor dejarlas tranquila por supuesto que Tolkien no envejece pero también pasa con el impacto yo me acuerdo ¿Te acuerdas cuando salió Indiana Jones 4? Sí Que fue súper polémico porque no está a la altura porque no sé qué y yo ahí pensaba que funcionaban dos cosas te las pongo encima como hipótesis una que cuando vimos Indiana Jones éramos chicos entonces aventuras pura y dura aventura y segundo Indiana Jones está hecha con efectos especiales y maquillaje entonces por ejemplo en el templo de la perdición cuando le mete la mano y le saca el corazón se ajusta un texto con maquillaje con props entonces hay una materialidad que funciona y en la 4 cuando el tipo se lo come en la hormiga es como así pero eso es digital El CGI mata un poco la cuestión sí pero yo estoy contigo yo igual disfruté el 4 yo creo que la 3 sigue siendo la más mala ¿Mira? Sí la de las caravelas esta de los yo sé que no veo las 5 no no espera es que ya me confundí la 4 es la de la OVNI la 3 está bien la de Sean Connery no esa es muy buena no si las 3 primeras son ni para acá muy buena y la 5 la vi me pareció divertida yo la debería ver porque además sale Matt Mickelson que me encanta sí super vela vela tranquila no hay ningún problema no hay películas que envejecen fantásticas Blade Runner no la puede ver mil veces todas las veces oye y este señor uno lo puede seguir viendo sí Alfred Hitchcock traje aquí una cajita de rarezas Hitchcock y sus descendientes yo me acuerdo con Fugget que te contaba hace un rato un día me dice Fugget siempre fue fanático del cine pero o sea vuelto loco de hecho su única forma de mantenerse eso me decía como conectado con su infancia en Estados Unidos era viendo gente hablando en inglés entonces por eso iba a ver muchas películas y una vez fuimos a ver un jornada doble así se llamaba no sé si llamaba jornada doble no programa doble de Brian De Palma en el centro y era como vestida para matar y estallido mortal que es solo homenaje a Hitchcock y yo por ese lado entré a Hitchcock después vi la soga después vi yo creo que los pájaros pero psicósito y me me encontré fantástico el 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 que estuviera tan planificado algo esto de que la información se le entrega al 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 telespectador para que ellos se pongan nerviosos pero nosotros dos aquí no sabemos que aquí abajo hay una bomba exactamente ejemplo la diferencia entre suspenso y acción básicamente como el suspenso es que ustedes saben algo que nosotros no sabemos y está envenenado por ejemplo claro y además las cosas cinematográficas están en la como saben que están muertos en un cajón todo el rato la soga que hay unas tomas eternas que siguen esa fue la primera película que se firmó en tiempo real entre comillas sin corte aunque el film mismo tenía corte entonces se iban como a la espalda a un personaje y de ahí sí después han hecho trampa con 1917 ahí también pero a mí lo que me pasa con Hitchcock es como es un lugar seguro para mí es como voy a ver algo que está siempre impecablemente pensado porque tú sabes que a él dicen los biógrafos que se dormían las filmaciones porque él lo había pensado todo junto a Alma su señora y montadora como que lo había pensado todo antes entonces él tenía todo resuelto toda decisión de dirección que estaba tomada antes y era la fantasía del productor porque es como no hay ni un cambio pero no repetía escena y ese tipo de cosas tenía a menos que se equivocaran los actores o actrices que para él sí porque yo entiendo que en esa los pájaros a la la volvió loca sí le tiraba a los pájaros encima sí no mira yo tengo una teoría respecto a Hitchcock en los 60 no lo que pasa es que perdón ahí la historia de clase del cine pero Hitchcock no se pensaba autor hasta que los franceses le dicen que es autor que él es como el niño símbolo de la teoría de autor de los calles de un cinema que dicen usted señor y todos los de ellos Hitchcock era un artesano para él se pensaba y cuando le dicen el autor él dice uy sí verdad esto es mi teoría claro que sí y si uno empieza a pensar todo lo que hizo después que vienen las películas 60 vienen los pájaros viene vértigo viene psicosis la ventana indiscreta ahí uno empieza a decir claro le empieza a aparecer y empieza a ponerse más arriesgado muy sensible a los tiempos y además que Hitchcock hacía tele entonces ya él era una superestrella es verdad pues sí entonces fantástico bueno nos fuimos a la ola con Hitchcock perdón Barico Seda ya esto la poesía por más que he tratado nunca ha sido fácil para mí yo es como como el arte ustedes me muestran un cuadro blanco y lo que dice oh maravilloso así me enfrento a muchas veces a la poesía no sé de qué está hablando de que haya no sé que sea algo muy maestral como Neruda con los poemas no sé que uno dice ya entiendo por dónde va la cosa claro pero otras veces no entiendo nada este es el primer libro en prosa que a mí me pareció que era una poesía es maravilloso el cómo va hilando 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 es como un tejedor entonces Barico de ahí me dice fanático y hay muchos además hay una cosa italiana muy fantástica en muchos de sus libros no en este pero en muchos de sus libros y me dice fanático Barico yo amo mucho a Barico ¿le dice Mr. Wynn? Mr. Wynn como el ganador el señor ganador no es G no estoy a lo mejor lo estoy diciendo mal es G W Y K N no pero Marcelo Camparini vamos a buscarlo de todas maneras búscalo es mi libro favorito de Barico he leído esto y este el chiburo lo traje porque es de los libros yo he leído hartos libros que me causan no, no hay un libro que tuve a punto no lo encontré pero lo voy a traer que son cuentos de Woody Allen que se llama Cuentos con pluma independiente lo tengo me hubiera dicho lo hubiera traído Cuentos con pluma es un libro de cuentos de Woody Allen que a mí me hace reír y lo puedo leer 20 veces y me hace reír independiente de cómo está de cuestionar los peros que tengamos con Woody Allen ahora para mí él es un genio tanto en el cine como en esta después me empecé a comprar los guiones de las películas y este es el primero que me hizo yo casi no lloro que me hizo llorar una escena hacia el final que yo decía no puedo creerlo estoy leyendo un libro y estoy emocionado rara vez me había pasado es un libro maravilloso y Chiguro no ha escrito mucho no tiene una ¿quieres que lo muestre más? después igual le van a poner ahí la gente lo va a poder ver para quienes no están escuchando la radio nunca me abandones de Casuo que tiene que ver con la música también es una canción que escucha el protagonista ¿y de qué se trata? ¿qué te conmovió tanto? es una historia que mezcla además distintos géneros porque está situada como en un internado en Inglaterra entonces parece como una historia de época tal como otro de sus libros ¿cómo se llama? lo que queda del día que es una mansión con un mayordomo en la televisión o sea la película la hizo Anthony Hopkins pero de pronto uno se da cuenta de que ellos son clones de gente que en la vida real los tiene por siaca le falla el riñón le falla el pulmón tiene un accidente y hay que cambiarle los ojos no sé son reemplazos y algunos de hecho le sacan algo y vuelven al internado y ellos empiezan a tener todo un rollo medio metafísico con encontrar su verdadero yo que anda dando vuelta por ahí y esa búsqueda los lleva y esa búsqueda a no querer morir también lo lleva a lo que pasa en el libro quiero leer ese libro además como me pasa no sé si tú estás ahí en esa pero últimamente me ha tocado mucho estar pensando en la inteligencia artificial y esta cosa entrevisté en una misma semana a Nicolás Copano y a Julio Roja entonces como me fui un poco a la punta del cerro porque acercándose a ambos al tema de la inteligencia artificial y hacia dónde avanzamos y en ambos casos el tema de estaba pensando esta cosa de que uno es dispensable y el periodismo parece ser que es uno de los trabajos en donde podríamos ser reemplazados por la inteligencia artificial hay muchos sí pero además ¿qué te pasa a ti con eso? no a mí la vuelta más más y que el cine y la literatura la toma otras veces más rara no más rara pero que más me llama la atención es la que se ve en Blade Runner y se ve en inteligencia artificial la de Spielberg esto de que el creado igual aunque sea un robot aunque sea artificial quiere conocer a su creador o sea los replicantes querían ir donde el gallo que lo armó este viejito que no termina bien pero bueno el antigencia artificial el niñito también quiere llegar donde su creador es decir nuestra necesidad de Dios se traspasa la pregunta por el origen claro ahora igual estos dos libros el de el de Copano que no te pilló la máquina y el de Julio Rojas que se llama Mundo Mundo Imposible los dos terminan con entrevistas a inteligencias artificiales igual son bien inquietantes no no es un tema bueno 2001 ya pero es que es el tema porque cuando Kubrick hizo 2001 igual era como ya pero está loquito pero esto no va a pasar y ahora es pensar que estamos frente a un mundo en donde las inteligencias artificiales hay que están tomando conciencia de hecho el ejercicio que hace Copano es muy divertido porque entrevista tres inteligencias artificiales a nivel usuario o sea muy accesible no ciencia de a ver si llegan a la misma conclusión claro y por ejemplo ChatGPT cuando le pregunta Copano así como y tú cómo te sientes qué cosas te gustan y ChatGPT le responde así como no yo no soy un ser sintiente yo soy una ya una inteligencia que te ayuda las otras dos la de la Bird Girl que se llama la de Microsoft le responde a mí me gustan estas cosas me gusta aprender ya tenía como conciencia y en algún momento le pregunta Copano si ya pero y tú qué sientes con la relación con los humanos que los humanos te tengan susto y la inteligencia se ofende y le dice creo que no deberíamos hablar de estas cosas y le corta el chat entonces uno dice wow están pasando bueno y en la de julio que yo le pregunté bueno pero esto es real o no existió esta entrevista a Cassandra esta inteligencia artificial me dijo mira lo único que te voy a decir es que eso no está escrito por una inteligencia humana bueno yo creo felizmente el apocalipsis todavía no nos va a tocar nosotros tú crees yo creo que nos vamos a zafar sí ahí está más complejo pero no solo este tema yo creo que también el tema medioambiental va a ser cada vez más viejo y el último que quería mencionar Padura este Padura que es realmente extraordinario por su por su prosa escribe increíble pero lo bonito de esto es que narra una historia maravillosa que la historia el hombre que amaba a los perros perdón que lo nombro para la gente de la radio el hombre que amaba a los perros es un tipo que camina por la Habana y un periodista en la actualidad del libro trata de conocerlo y descubre su historia para atrás y va contando ambas historias al mismo tiempo y la historia para atrás es fascinante porque en la Unión Soviética Trotsky en México y las ganas de matarlo y bueno y las dos cosas se me... no está súper bien escrito súper entretenido uno aprende varias cosas al mismo tiempo y a por supuesto de libros que mezclan cosas no lo encontré pero para mí uno de los libros más fascinantes que he leído es uno de un tipo que se llama Jeffrey Eugenides que hizo Las Viergenes Suicidas que también tiene una película de la Sofía Coppola pero que se llama Middle Sex que es el tipo parte diciendo me llamo Juan Gallardo por decir una cosa y también me llamo Juana Gallardo y es de la historia de una persona que transita de hombre a mujer pero al mismo tiempo que cuenta esa historia cuenta la historia de los griegos que llegaron a Estados Unidos las dos cosas mezcladas las dos cosas contadas increíbles vale la pena Jeffrey Eugenides Middle Sex voy a buscar ese me tincó un montón porque además hay una cosa que a mí me pasa con la lectura y en estos tiempos pareciera que se vuelve cada vez más escaso por el tiempo entonces como dicen ya entrevista Irene Vallejo hace poco ya hablábamos de eso de que se nos quiere hacer creer a los lectores que somos pocos y que leer es una pérdida de tiempo como este discurso bueno pero que hora lees y otras cosas más importantes que hacer el mundo está afuera o el mundo está acá no hay que escuchar a esa gente ¿por qué seguimos leyendo? ¿o por qué sigues leyendo tú? no yo creo que la lectura es un ejercicio es un ejercicio mental porque uno tiene que estar creando imágenes creando todo todo el tiempo y ese ejercicio es súper útil para la vida y se hace medio adictivo y por eso yo creo que uno necesita leer porque el cine que también nos encanta te evita el tener que imaginar todo pero yo creo que de todas formas uno está creando como lo que no se ve ahí entonces también hay ejercicio pero la mente yo creo que tiene que estar funcionando siempre una de las cosas que pasó el año pasado no este año que dejé la radio y me enfoqué en los viajes porque teníamos que viajar mucho más es que tenía ratos en que no estaba haciendo funcionar mucho el cerebelo y lo eché de menos entonces por eso volví a la radio y tengo más obligación de estar al día y estar atento y estar leyendo que se dio ahora hay algo ahí también que yo siempre pienso en esta escena de Fahrenheit cuando finalmente el bombero llega siempre se me paga los nombres el bombero llega a donde uno de estos activistas que están dispuestos porque el bombero se raya con esta idea de por qué la gente es capaz de morir por libros pero para qué se supone que los libros son malos los libros no hacen sufrir ese es el discurso del totalitarismo claro y este señor que está ahí como protegiendo los libros le dice usted no está buscando los libros usted está buscando vidas porque lo que los libros nos otorgan es la posibilidad de vivir muchas vidas y para mí esa usted me parece alucinante lo que tú hablabas de Padura yo leí este libro me encantó y cuando entrevisté a Padura como que entendí que era lo que me había pasado y esta cosa también de hablar con un cubano disidente que vive en Cuba eso a uno le vuela la cabeza alguien que escriba tan críticamente sobre Cuba y que uno pensaría de que no podría estar en Cuba lo estaría preso claro o que odia tanto como está tan disidente que no le gusta ese sistema además es pa' dura porque no está en Madrid uno pensaría pero es ese estar desde el habitar bueno yo lo entrevisté por personas bueno el de Limonov también a mí me pasó lo mismo que decía este tipo que era un poeta y que vivía en una unión soviética siendo como que me mostró una unión soviética como panqui como alternativa y decía pero eso no es posible que exista entonces a uno le abre la cabeza la lectura ahora tú has podido hacer este ejercicio curioso periodístico etcétera al mismo tiempo que estás haciendo city tour y reciente decías como mucho viaje y me gusta quería preguntarte sobre tu experiencia de visitar en modo city tour que además es como conociendo la ciudad deteniéndose en la ciudad la historia en cómo llegó este edificio a ser el que es cuando tienes una ciudad imaginaria vía lectura y películas en la cabeza es interesante pero yo creo que la ciudad de los libros las ciudades que uno ha conocido y visto los libros está muy bien resguardada por la imaginación entonces cuando te encuentras con la real como que no chocan son complementarias en el fondo porque además uno probablemente la visita en otras épocas en otros momentos entonces no, nunca tuve una cuestión nada que ver a lo que yo me imaginaba porque además al mismo tiempo he estado viendo muchas películas y muchas noticias entonces está todo medio empastado así que no tuve como un choque pero no te pasa no sé cuándo vaya a ver las pirámides que no lo he visto yo tampoco pero ¿no te pasa así que también entiendes por qué las obras que produce una cultura son como son? a propósito de esa ciudad no, o sea no sé yo fui a Bahía buscando a Caetano y fui a Montevideo buscando a Jorge Drexler o sea es como de dónde vienen estas canciones ya, no tú eres más inquieta que yo yo probablemente no hice ese ejercicio ¿tú vas por pega tanto? no, sí no, no no tuve esa intención ni se me ocurrió oye y para cerrar Marcelo ¿qué es lo que te entusiasma de seguir haciendo radio visitando ciudades seguir haciendo comunicación? yo creo que es lo que te decía hace un rato que el mate siga funcionando que siga pensando me sigue todavía pareciendo entretenido la tarde por ejemplo más o menos a la hora de almuerzo sabemos a quién vamos a entrevistar en la radio en la tarde y eso a mí ya me entusiasma que bueno que voy a hablar con este gallo voy a preguntar esta cuestión esta otra cosa me voy a reír con esto y voy pensando cosas ese ese funcionamiento ese estímulo a mí me parece bueno cuando hacía la entrevista a la televisión lo mismo cuando hacía planificaba una temporada para irme más para atrás de otras jóvenes y decía ya vamos a tener dos colegios en vez de uno y vamos a ponerle una banda y vamos a poner acá unos gallos que bailan y los comentaristas van a hacer de esto de esto de esto todo ese proceso a mí me parece muy estimulante y muy entretenido y espero que me siga pasando hasta los 90 sí porque además uno piensa tú llevas muchas décadas te ha tocado ver muchos cambios sí yo creo que estamos en el cambio más radical en torno a la televisión masiva yo creo que cada vez va a ser menos masiva cada persona va a buscar su contenido contenido específico y eso va a hacerle muy difícil la vida a los canales abiertos pero bueno hay que estar preparado para eso y este tipo de situaciones son las que van a repetirse mil veces el tema es cómo hacerlo que sea comercialmente viable y bueno ahí estamos ahí estamos bueno grandes preguntas inquietudes para el futuro mientras tanto disfrutamos del presente nosotros de hecho vamos a quedarnos disfrutando de estas deliciosas bruchetas que nos preparó producción muchas gracias producción no son de plástico son de verdad ahora las vamos a comer mientras ustedes quedan invitados y invitadas para una próxima edición de cuestión de gustos gracias Marcelo gracias a ti por favor chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.